Justo pudimos armar el tema que fue el Día del Animal, días pasados. Entonces, como iniciativa para los chicos, quisimos que ellos tengan idea de lo que estamos trabajando en la municipalidad y todo para la gente, por el tema de la cantidad de animales sueltos, que es con lo que venimos haciendo, y con el tema de las castraciones. Entonces, pudimos hablar con los chicos, el tema de tenencia responsable es muy importante, que tenemos muchos problemas, y el tema de que ellos sepan y se hagan, por así decirlo, responsables también y ayuden a la gente, a la comunidad, al pueblo. Bueno, y los chicos cómo lo toman, vi que hay también un ida y vuelta de preguntas, ¿es así? Sí, la verdad que los chicos muy bien, muy respetuosos, por ahí algunos no se enteraron, por ahí algunos ya sabían, entonces hubo algunas dudas que teníamos, por ejemplo, en cuanto a los machos, las hembras, pudimos charlar, y la verdad que muy contento y espero que haya llegado la información a ellos, que lo puedan transmitir a sus padres, porque ellos son lo que hoy nosotros tenemos la esperanza y que van a poder solucionar no solo este tema, sino todo. Entonces, muy contento. Bueno, Vero, justamente hace unos años atrás fuiste la responsable, en conjunto con tu grupo de concejales, de presentar un proyecto, que fuiste vos quien lo armaste, sobre tenencia responsable. Desde aquel momento hasta hoy, ¿cómo ves eso? ¿Se ha trabajado? ¿Se ha avanzado? Desde tu visión, ¿cómo ves este tema? Bueno, la verdad que en algunos puntos se ha avanzado, aunque falta bastante todavía. Esto es un avance, porque uno de los puntos de la ordenanza habla de la concientización, y bueno, surgió, como dijo Juan, la idea del Día del Animal, de trabajar en las escuelas, que creemos que las generaciones futuras son lo que necesitamos nosotros, que cambien su mentalidad, que sean más conscientes y respetuosos con el otro ser vivo. En este caso, nosotros nos enfocamos más en los perros, porque se da la situación de que en las escuelas, si ustedes recorren, van a ver muchos perros en el aula. Ellos están en el aula constantemente con los chicos. Los chicos los respetan y los quieren, pero yo lo que les quiero hacer entender es que no es un lugar para los animales, porque ellos están sucios, son perritos de la calle, que no están con la sanidad adecuada, y no sabemos cómo van a reaccionar. Entonces, la idea es que de a poquito esto vaya cambiando. No es algo que va a cambiar de un día para otro, pero nosotros sentimos que esto es un gran paso, el empezar a educar en las escuelas. Bien, en cuanto a los puntos de la ordenanza, que es amplia, sabemos, y se trabajó mucho en ella, hay cosas que se van cumpliendo, hay cosas que se van llevando a cabo, bueno, en cuanto a esto, lo decimos que sí, y en los avances de los otros puntos legales en cuanto con la gente, ¿cómo lo ves? En primer lugar, te aclaro, Toto, que vos bien sabés que trabajamos todos con la ordenanza, si bien yo fui la promotora, pero todos trabajamos, y sí es amplia, pero como yo siempre digo, hay que empezar, ¿sí? Entre los puntos también se trabajó con, se está trabajando con la esterilización o castración, y hay que seguir, yo ya he pedido en las otras sesiones que se aplique a rajatablas, como lo dije, y empiece a, de una vez por todas, aplicarse la ordenanza, porque hay hábitos que tenemos que cambiar sí o sí, y no empeorar la situación de esta problemática, porque si bien se han hecho muchas castraciones, vemos que es poco el cambio que se ve en la calle de los animales abandonados. Bien, para terminar, Juan, si vos querés recordarnos los días donde la gente puede acercar sus animales o llevarlos a donde estás atendiendo y los horarios, para volver a recordar fuera de que ya hemos estado varias veces. Sí, la verdad que me parece muy importante volver a recordarlo, porque como si bien te contaba recién, los chicos por ahí no estaban enterados ni de esto, y bueno, los días miércoles a la mañana de 9 a 11 en desarrollo social, para obtener la orden, para que a la semana siguiente se castre. En el caso de ser muchas, se esperará 10 días, 14 días, pero la idea es hacer la cirugía lo más pronto posible a que se saque la orden. Otra cosa muy importante, tienen prioridad, como lo venimos hablando, los animales de la calle, o sea, el vecino que sea responsable, en este sentido, valga la redundancia, que no es su perro, pero ese granito de arena que para nosotros es muy importante, es que cuando juntan esos perros que los otros vecinos le dan de comer, se junten entre ellos, esto no tiene costo, o sea, se acercan, piden el bono, si no lo pueden llevar, pregunten, hay móviles para buscar el animal, hacerle la cirugía y devolvérselo, o sea, hay muchas cosas para hacer, o sea, que no hay excusa, digamos, por así decirlo, y es para todos, o sea, por ahí nosotros trabajamos lo más que podemos, sabemos que todavía falta mucho, que entre todos, pero yo tengo mucha gente, yo no, no es mía, pero mucha gente que veo que trabaja, que me ayuda mucho, que andan con los perros a las 12 de la noche, o a las 5 de la mañana, porque a las 6 se tienen que ir a trabajar, andan agarrando los perros a la calle como pueden, son pocos entre ellos, entonces, el vecino que le molesta, que le haga pis, le haga caca a un perro de la calle, o que se pelea, o que le molesta, también puede colaborar con eso, o sea, entre todos, yo creo que vamos a poder solucionar este problema que es, para menos, grave.